No sabéis lo que me ha pasado Mirad que atardecer más bonito tenemos Parece carne La barbacoita Vamos a meter esto Bueno, la suerte en realidad ha sido que se nos rompiese Hemos bajado ahora al lago y mirad Esta carretera, si queremos colgarlo aquí en el árbol Ahí, ahí Y tengo una dedicación porque Así que con esto tendríamos el kit de camping Completo, enseñaros lo que hemos comprado En el super y vamos a aprovechar para Hola a todos y bienvenidas un día más Al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen Y hoy es día 3 de julio Y como os imaginaréis, hoy es puente en Estados Unidos Porque mañana es 4 de julio Recomiendo que os suscribáis al canal Porque nos vamos de viaje por la costa de Oregón Que para que os ubiquéis está a la costa de California Pues justo la costa que hay encima Es la costa de Oregón, es un viaje súper famoso Tenemos muchas ganas de hacerlo Y nos vamos de camping dos días Voy a hacerme un café porque me levanté a las 6 Para bajar al gimnasio, fui al gimnasio Volví, me duché y ahora he estado terminando De hacer algunas cosillas, quiero que me dé tiempo A pintarme las uñas pero no sé si me va a dar tiempo Lo único que sí que quiero es un café Aquí tengo la cajita esta con las cápsulas Hace poco también nos fuimos de camping Y ya os enseñé como todo lo que solemos llevar Y toda la pesca Y unos vídeos atrás en el canal Que ahí está nuestro primer camping Nuestra rutina de viaje para ir de camping Voy a enseñar lo que tengo preparado por casa Me bebo el café, intento pintarme la uña Y nos vamos Mirad, aquí tengo el primer montón de cosas Nuestra manta de ir de picnic Tengo metido como todo lo que vamos a usar de cocina También tengo para hacer smores Los sanguichitos de chocolate Los sacos de dormir Aquí está la mochila de Gigi con su bebedero Bebedero, hinchador del colchón El set de linterna Y ahí nuestro colchón hinchable De veras que hemos comprado rollo bolso Porque nos parece más práctica para guardarla Que mirad que poco ocupa Las almohadas Tienen la funda lavada Lo único que me falta es meterla en esta funda Los que seguís el canal sabéis que hace un tiempo Hace un par de meses compré unas almohadas para la cama Y estas eran las fundas en las que venían Y me vienen súper bien para llevar las almohadas de camping Chancla y más zapatillas que llevamos Dos sillas, la lluna de campaña Y la mochila de Pau He preparado esta cajita Que me ha inspirado mucho en la de Íñigo y Cris Básicamente yo llevaban esto en el coche Y me gustó mucho la idea Me parece muy práctico Aquí va lo de encender el fuego Va el martillo para hacer la tienda de campaña Toallitas, papel higiénico Que se usa también como servilleta Esto por si nos sobra comida Me pareció que la última vez no teníamos Y que hubiese sido práctico Luego esto para Gigi La linterna El pienso Aquí vasos de plástico Abridor, cubiertos Y aquí un arnés que le hemos comprado a Gigi Como para que no se ensucie El que tiene normalmente Que es muy clarito Su panmina esta No sé cómo se llama Eso es todo lo que tenemos Y ahora voy a calentarme la leche Que es lo que os he contado Eso se me ha hecho el café Para los que no habéis visto el vídeo anterior Os recomiendo que vayáis a verlo Contaba cómo ha surgido todo este viaje Vienen mi vecina Lidia Y su marido Jorge Así que súper bien Porque la última vez que hicimos camping Lo hicimos con amigos Nos lo pasamos súper bien Listo Mirad el chalequillo de Gigi Parece que va de soldado Gigi la excursionista Esto es para cuando vengan osos y esas cosas Que no te defiendan Se pueda camuflar ¿Verdad que sí? Viene aquí Viene aquí Un poco aparatoso, ¿no? Con la mascarilla y todo ¿Dónde están las llaves? ¡Qué tropeé! A ver, a ver Vamos, Gigi Vamos, Gigi Y Gigi ahí suelta Hola Con su chaleco Y su camina esa ¿Cómo se llama eso? Bandana Estamos en el parking del edificio Esperando a Lidia y a Jorge Porque íbamos a ir en su coche Al principio Pero luego decidimos Que ellos vienen con Neo Que es súper grande Nosotros vamos con Gigi Más todos los bártulos Y va a ser como muy apretado Porque no es ir al sitio Y volver Va a ser road trip Vamos a pasar bastante tiempo en el coche Decidimos que era mejor ir en un coche más grande Y hemos alquilado este coche Y nada Estamos colocando las cosas Mientras ellos bajan Buenos días Ya están aquí Neo No, hay que ir comida No sé si os pasa a vosotros Pero yo odio ir a sitios Sin saber el tiempo O sea, rollo que miras el tiempo Y como que es un sitio Que es playa Y es julio Y te piensas que va a hacer calor Porque es verano Y de repente no va a hacer calor Y tienes que llevar ropa de verano Pero también ropa de invierno Odio hacer las maletas en esos momentos Lo he subido Porque se han quedado ellos Organizando el maletero Y faltaba el último bártulo Que es mi maletilla Y mi mochililla Y a coger mi botella de agua Y que más tengo que coger Ah, y hay una bolsa que hay Con las chanclas para la ducha Que estamos locos de la ilusión Rollo... Que gana Y aparte que gana Dignos de sedes Porque está empezando a llover O sea, es alucinante El 3 de julio Y lloviendo Lo que os he dicho Igual esto puede parecer un poco exagerado Pero yo me la voy a llevar Porque por las noches Yo soy María Friolera Caljones Sí, paso de tener frío Llevo las gafas de sol ya en la cabeza Para en la funda de las gafas de sol Meter las gafas de la vista Y así minimizar un poco Minimizar Todo el este Ya nos vamos Y lleva para mi mochila y todo Muy apañado Nos vamos ¿Tienes tu mascarilla? Sí, llevo uno en la mochila Ya estamos de camino a Portland Os dije en el vídeo anterior Que habíamos cogido el primer camping Al lado de Portland Básicamente porque era el único Que había disponible El plan era ir a unas cataratas Que hay cerca de Portland Súper bonita Os voy a dejar una foto por aquí Para que os haya una idea Que no vamos a poder ir Porque están cerradas Para ver la catarata Tienes que ir todo el mundo Al mismo punto Y quiero pensar que lo han cerrado Por eso No sé lo que vamos a hacer Pero quedaos a ver el vídeo Y nos acompañáis En el primer día de viaje Ahora dos horitas de carretera Nos quedó un ratito Para llegar al camping Y hemos parado aquí En el parque Taco Bell A hacer pis Porque es que yo no aguantaba más Y ya hemos aprovechado En realidad hemos ido todos Y vamos a aprovechar Para llegar a Starbucks A coger un café Y hace un poco tiempo No sé si veis Que vamos en manga larga Vaquero largo Está bastante nublado No hace frío Pero tampoco hace calor Hace como un poquillo De fresquillo Acabamos de entrar en Target Mientras pongo al baño Estamos aquí En la sección esta Del dólar Que bueno No creo que cueste un dólar Pero es todo bastante barato Y tienen un montón de chocolate Y muchos de ellos Son los del 4 de julio Los voy a enseñar Mirad Aquí están los semanems Del 4 de julio En los colores de la bandera Esto no tiene nada que ver Con la bandera Pero mirad De menta Y chocolate negro Qué pintón el Kit Kat A ver Está aquí toda la compra Y vamos a meter las cosas En la ribera que os enseñé Vamos a meter Las hamburguesas vegetarianas De pavo Queso que me he comprado yo Bueno, básicamente todo Ya está, ¿no? Ya haré más Voy a meter esto En mi parte Porque en el maletero No coge Y lo llevo yo aquí En las piernas Y luego Lidia Llevaba en sus piernas La cerveza Voy a sacar algunas Y las meto aquí, ¿no? Sí Que se mantengan fresquitas Todo esto en el parking Del súper Hemos tenido que ir a un Target Que no tenía nada de ¿Cómo se dice? Productos frescos Ni de carne fresca Productos frescos Sí Ahora hemos tenido que venir Enfrente a un Safeway Que está ahí Mirad, estamos llegando al camping Y esto de aquí es la autovía Y he leído que este camping Era como muy conocido Tenía como mucho encanto De gente que venía aquí a relajarse Como que era muy famoso Perdió como mucho encanto Cuando construyeron la autovía Justo al lado Y es que literal Está justo al lado No sabemos si se va a escuchar mucho Si no se va a escuchar Pero ahora lo veremos Porque mirad Justo estamos entrando Acabamos de llegar al camping Y a ver, voy a dejar por aquí Y a ver, voy a dejar por aquí la mascarilla Y las gafas de sol Y están poniendo las cuerdas Para los perros Para que estén cómodos Y yo mientras voy a aprovechar Para contaros Enseñaros Lo que he comprado en el súper Hemos comprado una bolsa de patatillas Otra bolsa de patatillas De todos los gustos tenemos Pan de hamburguesas Chuches Y en esta bolsa ya no hay nada más Otras patatillas Ya lo que te digo Hay patatillas para todos los gustos Y no solo para ahora Sino también para esta noche Y luego hemos cogido Aceite de oliva Ketchup Que he sido tonta Porque se me ha olvidado Coger el de casa Y ayer metí sal y pimienta En la cajita que os he enseñado Esta mañana Y esta mañana lo he sacado En plan de bueno En realidad si hacemos hamburguesas No vamos a necesitar Y al final hemos comprado Porque hemos comprado Para hacer guacamole Y también que yo No encontré hamburguesas vegetarianas Había unas hamburguesas vegetarianas Que son como la La billón burger esta Que imita la sangre Imita la sangre no Imita la carne A mí me gustan las normales de verduras Pero no las que imitan a la carne Bueno ya han dicho Compramos yo Como traíamos pan Que compramos ayer Lidia y yo En el super En Seattle Me he comprado un poco de queso Y me haré tostada Y luego aquí tenemos cebolla Y ahora en la neverilla Ahora os enseño todo lo que hay Porque es que básicamente Todo está metido dentro de la nevera Y empezó bastante Ha sido la mejor compra de Walmart Porque eso costó 5 dólares O 6 dólares No lo tengo muy claro Pero coge muchísimas cosas Esta es la hamburguesa Que digo que se ha comprado Pau Esas son hamburguesas de carne Para ellos Un aguacate Dos tomates Plátanos para desayunar Hay dos bolsas de hielo Y luego en esta bolsita Lo que hay en el fondo Ya son cervezas Que no tengo que enseñaros Las cervezas Da igual Queso para la tostada Esta que me ha salido por la noche Y luego yo he cogido Barritas y chocolates Así que Pues si no son para hoy Serán para mañana Desayunar Huevos duros también Para mi cena Por tomar algo de proteína Ya está ¿no? No había chocolates Pero no sé dónde están ¿Los tienes tú Lidia? Pongo las llaves del coche aquí ¿vale? Y bueno como veis Nos vamos a hacer de comer Lo primero Mira esta es la cerveza Nada la está sacando para abrirlas ¿no? Hay que traerse la caja Ahora voy yo por ella Venga voy ahí En esta cajita de aquí Llevo el abridor Y lo llevo todo Los cubiertos Vasos de plástico Así que con esto Tendríamos el kit de camping Completo para comer Y lo que ha enseñado Lidia Es que ellos han comprado Ron y Coca-Cola De Manem Yo me traje chocolate negro Pero es el chocolate Con leche para hacer los smores Y queso para las hamburguesas Que el queso lo voy a guardar En la Esta Aquí En esta bolsa de aquí Está la comida de ahora Las pizzas La otra vez que pide camping También traje pizza Y esto es una tortillaca De patatas enorme Y ahora aquí tengo Los vasitos aquí Para poner las chips Y los platos Y este es el menú Patatilla Tortilla de patatas Pizza Y cervecitas Pizza 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 Hemos estado aquí sentados un buen rato, lo mismo que hicimos la otra vez después de comer como rollo sobre mesa y ahora ya vamos a montar la hacienda aquí y nos vamos a bajar al río que hay por ahí como para andar y los perros pueden correr más cómodos, a Neo le encanta bañarse en el agua así que suponemos que se meterá, si ahí vemos un poquillo la zona alrededor, pero hemos estado súper súper a gustito lo único que hace es fresquillo, yo llevo con las chaquetas desde mediodía y no creo que me las vaya a quitar porque cada vez tengo más frío, eso, no sé, muy a gustito ¿Qué tal la experiencia camping? ¿Te está gustando? A mi perro también ¡Neo! Míralos, todo en la tienda de campaña Ahora ha llegado el momento de montar el colchón y la otra vez tuvimos suerte porque era de enchufar bueno, la suerte en realidad ha sido que se nos rompiese porque aquí no hay para enchufarlo así que tenemos que hacerlo como toda la vida, a mano no sabéis lo que me ha pasado, me he puesto a grabar, me estaba quedando sin batería he pensado las baterías, me las he dejado en Seattle y tengo una irritación porque hemos mirado el Best Buy que es la tienda así como de electrónica como el Media Markt, está a 23 minutos, cierra en 14 minutos pero lo peor es que no tengo tampoco cargador de la batería, de la única batería que tengo un tropez que espero que mañana en el Best Buy este tengan baterías para mi cámara y si no, Lidia ahora me está prestando su iPhone 11 que grabará mejor que el mío y espero encontrar una solución para el fin de semana porque qué tropez, o sea, me siento... no sabéis qué frustración, pero bueno ¿cómo van esos brazos? te has quitado toda la sudadera, ¿no? me encanta, me encanta ¿el culito? ahí, ahí mirad, este colchón no vamos a tener ningún tipo de problema está duro, duro, duro vamos a intentar unir los dos sacos para hacer un saco enorme para los dos, a ver ya tenemos toda la tienda montada y todo y ahora está aquí Pau montando, ¿cómo se llama esto? la linterna que en realidad nosotros tenemos la linterna, montale una de ellas y ya está lo guay es el foquito este, que tiene esto para colgarlo también, pues si queremos colgarlo aquí en el árbol y nos da algo de luz, porque los que habéis visto los blogs anteriores, habéis visto el día que nos fuimos de camping con Cris y Íñigo tuvimos problemas aunque no teníamos luz y la verdad es que se hace incómodo, ¿verdad? llega un momento en que claro, aquí ni hay farolas, ni hay nada, no ves nada fuerza es mucho el ojo sí, y solo hay el fuegocito, que en realidad el fuegocito también se acaba porque yo tengo la teoría que las maderas que te venden para hacer camping en el supermercado y en la gasolinera les ponen algo o es un tipo de madera, ¿verdad? para que queme súper rápido y tengan que comprar más, porque no era normal, Pau, lo rápido que se iba se quemaba súper rápido tengo una irritación con lo de haberme dejado las baterías, es que no me lo creo y creo que el año pasado cuando fuimos a Portland, son las dos únicas veces que me ha pasado o sea, que Oregón a mí no me trae suerte con grabar, en fin, da igual, espero mañana encontrar solución hemos bajado ahora al lago y mirad, esta carretera se llama I5 y es la que une toda la costa oeste, va desde México hasta Canadá o desde Canadá hasta México, o sea, une de norte a sur realmente la verdad es que en el camping, aquí sí que se oye la autovía, pero en el camping no se oye prácticamente nada, si está súper a gustito lo único que está súper lleno, en comparación con el anterior en el que estuvimos, el otro tenía como más espacio entre tienda y tienda, este no mirad Lidia con el pedazo de correa para que Nio se bañe porque le encanta bañarse y aquí vienen estas calles, he estado antes en el otro lado que es donde está el río y ahora hemos cruzado la autovía por debajo y hemos venido a este cestes que hay inmenso porque se pueden soltar los perros en esta parte, no en aquella, pero en esta sí y allí le encanta, por ejemplo, mirarla le encanta estar corriendo, así que hemos venido aquí también para que Nio, que le flipa el agua habéis visto que lleva una correa de 30 metros para cuando van al agua porque le encanta nadar si corre por aquí también se seca ahora que ya se está poniendo el sol y nada, ya después nos subiremos arriba y cenaremos y poco más este es nuestro día de camping un dólar, un dólar sin minuto a mí con medio dólar me vale hemos venido a la caseta de información y aquí está lo de los tokens que visteis en el camping anterior que compró Íñigo que yo le decía lo del culito pues aquí está lo de los tokens que básicamente son como monedas para comprar minutos de ducha y lo que hace es que un dólar te da dos tokens y cada token son tres minutos de agua caliente y vosotros pensaréis, no te da tiempo, bueno pues yo tenía seis minutos la vez anterior y me sobraron de tres del primer token los eché todos a la vez en plan ataque y que va, te sobra dinero en fin, bueno para no lavarte el pelo vamos a meter esto mirad que atardecer más bonito tenemos, hemos llegado de andar y hemos movido la mesa de ahí a aquí porque así estamos más, no sé, como que no está enterrado ahí debajo de los árboles y aquí vamos a encender el fuego, tenemos aquí la madera que la hemos comprado en el Safeway, dos bloques de estos y vamos a colocarla a ver mira estoy entrando a la ducha y justo aquí está la puerta y nada más entrar ya hay la ducha es como una habitación enorme, se oirá el ego y en la ducha tiene que un banquito manejar las cosas así que es súper cómodo, me voy a duchar y voy a salir que hace ya bastante frío y quiero irme al lado del colegio un token que son tres minutos me he desmaquillado, ahora me estoy haciendo mi trenza, vamos, como si estuviera en mi casa, que gusto la ducha tío me voy a poner una chaqueta de Pau que tiene grande, me queda súper a gusto, o sea de hecho es que me han sobrado de los tres minutos o sea me han sobrado, me he quedado ahí disfrutando del agua caliente me encanta duchar, qué gusto me estoy secando los pies aquí en la lumbre antes de ponerme los calcetines que tengo las chanclas mojadas de la ducha y me quiero poner las zapatillas y aquí estoy súper a gusti este pan también antes de venir Lidia y yo y dónde está el quesito habíamos comprado queso porque yo no comería hamburguesa pues no me ha encontrado hemos comprado este queso y yo me haré tostadas de tomate y queso hemos colgado la lamparita y la otra y allí se está comiendo un huevo entero pero no entero ¿en serio? no es mal que tengo otro pues ya te puedes ir de aquí, venga sigo es lo que me ha dejado, una rodaja a la toma es la billón burger y mirad, parece carne a mí no me gusta nada porque no sé, no me gusta que sepa carne y dos, me parece que está muy dulce ¿te la llevas para calentarla? y me la llevo para que se caliente un poquitísimo vale, y luego yo tengo aquí, esta es mi cena es súper triste, lo sé y al final pues entre esto y guacamole que hemos estado picoteando esa ha sido mi cena y la verdad es que estoy contenta porque me encanta el guacamole o sea, me flipa el aguacate, me flipa el guacamole me he arrastrado picoteando y ahora a comer unas tostadillas que encima he tostado el pan en el fuego y todo me apetece un montón y la tostada de huevo me encanta además el queso oscuradillo, hemos comprado aceite, sal y pimienta ahora vamos a cenar y después haremos el esmorz